Las personas tienen que ser respetadas y para respetar a las personas hace falta, en primer lugar, respetar su iniciativa de acción, en segundo lugar, respetar aquellas propiedades que justamente adquieren y, en tercer lugar, respetar los contratos que suscriben entre ellas. Por tanto, el liberalismo, respetando estos tres principios, libertad, propiedad y contratos, permite generar, permite engendrar una sociedad donde la gente convive y coopera pacíficamente. Bueno, las tres razones conectan con los tres principios anteriores. Son tres principios que están siendo hoy sistemáticamente vulnerados. La libertad personal es vulnerada en multitud de aspectos. Por ejemplo, muchas facetas de la libertad de expresión, de asociación, de uso del propio cuerpo, etc., son sistemáticamente atacadas por la autoridad estatal. La propiedad, obviamente, también está siendo atacada por todas partes. El impuesto es un atraco, es un robo a la propiedad, es una violación del derecho de propiedad. Y los contratos, tres cuartos de lo mismo. Los contratos no surgen de la autonomía, de la voluntad de las partes, sino que tienen que ajustarse a los mandatos estatales que intentan regularlos y restringirlos. La economía española entró en crisis como consecuencia de tres burbujas. La burbuja financiera, provocada por la sobreexpansión crediticia del Banco Central Europeo. La burbuja productiva, es decir, la burbuja inmobiliaria, pero más allá de inmobiliaria, provocada a su vez por la burbuja financiera. Mucho crédito llegó a la economía y la economía empezó a especializarse en cosas en las que no tenía que especializarse. Y la tercera, la burbuja estatal. La sobreactividad provocada por la burbuja productiva generó grandes cantidades de ingresos en las arcas públicas que llevaron a los políticos a consolidar un nivel de gasto estatal sobredimensionado. Los tres retos de la economía española, desde el año 2007-2008, son pinchar estas tres burbujas. Pinchar la burbuja financiera, pinchar la burbuja productiva y pinchar la burbuja estatal. Bueno, básicamente si tenemos que pinchar estas tres burbujas hace falta conjugar la libertad con el ahorro. Necesitamos más libertad para permitir que los empresarios descubran nuevas oportunidades de negocio y necesitamos más ahorro para permitir que esas oportunidades de negocio, una vez localizadas, sean financiadas y sean emprendidas. Tres maneras de lograr esto, pues una sería desregular la economía, es decir, que no se le añadan costes artificiales a los empresarios procedentes de la regulación. La regulación es costosa y al ser un coste deberíamos tratar de aligerarlo lo máximo posible. Las leyes, las mínimas imprescindibles para garantizar los principios de convivencia, no para planificar la vida de la gente. En segundo lugar, bajar impuestos, necesitamos que la gente retenga la mayor cantidad posible de la renta, de la riqueza que ella misma está siendo capaz de generar y que no la dilapiden los políticos que no la han generado. Y en tercer lugar, obviamente, si no tienes impuestos, tendrás que bajar también el gasto público y por tanto necesitamos una reducción muy contundente del gasto público que en definitiva simplemente sea devolverle a la gente la responsabilidad sobre sus vidas, que el político no gaste por ti, sino gastar tú en su lugar. ¡Gracias!